En la actualización de la semana pasada, perdón porque fue la semana pasada y me estoy retrasando bastante con este vídeo, pero bueno, la actualización de la semana pasada, me tiraron bastantes cosas como nuevas skins filtradas, un nuevo modo de agentes, pero cambiaron también una ubicación del mapa y no subí al final el vídeo sobre ello, se me olvidó y aquí lo vais a tener. Bueno, como veis estamos cayendo en la plataforma y veis que está completamente destruida por la mitad, pues los residuos que tiene en esta plataforma están por todo el mar y esto está jodiendo bastante lo que viene siendo el mar del mapa. Aquí lo vemos, si antes no me gustaba esta zona porque el jefe está muy cheto y además de ello tampoco hay un loot de la hostia, ahora me gusta menos porque está partida por la mitad y la verdad es que no está muy bien. Pero bueno, lo importante es que la veáis y os dejo ahora con una partidita, una victoria. No va a ser cayendo aquí, pero es que si no, no me da tiempo a subiros aún más contenido, así que yo prefiero subiros más contenido en vez de dejaros una partida cayendo aquí. Así que no. Aquí está. Como veis esta partida por la mitad es bastante fácil caerse por los lados. ¿Y quién sabe qué puede haber provocado esto? A lo mejor, no sé. Tendrían tantos... es que no lo sé. Una explosión química o algo puede haber provocado. Una explosión nuclear o algo. Pero bueno. El caso es que se ha destruido por la mitad. Y aquí lo estáis viendo. En el modo que está también rota. Así que nada. Vamos con la partida ya. Aquí está. Vamos con la partida ya. Sí, ya. Y ahora sí. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Tengo miedo Tengo puto miedo Jajajaja He hecho todo su fútbol knight y al final se ha caído El enfermo mental Creo que se ha caído otro No sé La enfermo ya lleva niveles Por favor que caiga aquí en zona No, no tengo más por culo Se piensa que estoy en la estructura de antes O sea, queda uno campeando Queda el de la torre Tiene la altura máxima Yo y otro tío que seguramente esté campeando Vamos, para quitarle a ese tío la altura Joder Habrá que coger un acéper Porque si no es imposible En cuanto venga Ve a esta caja Como voy a sospechar de alguna manera ¿Qué es aquí cojones? Esquelxtra 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 Lozada Ahora va. Puta. 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 Puta.